Se detiene el mundo y rueda el balón. Iniciamos hoy una emisión más de fútbol fino, lo más fino del fútbol. Temporada número 11, video en vivo número 258. Esta noche, esta tarde, este día, dependiendo del lugar, el país, el continente en que veas o escuches este video en vivo, vamos a estar hablando, señoras y señores, del robo, el robo en el Azteca. Otra vez, una vez más contra Cruz Azul. Léase cuando se lea. No importa cuándo, en qué etapa, si estén por arreglar, cuartos de final, semifinal, finales, siempre el Cruz Azul acuchilla al Monterrey en la Ciudad de México. Tengo 30 años, 30 años de ver el fútbol mexicano y esos 30 años siempre han robado al Monterrey por parte del Cruz Azul allá en la capital mexicana. ¿Por qué? No sé, pero siempre nos roban. Hoy, el Quiquín Fonseca puso un video donde le notó un gol a Monterrey, aquella ocasión donde lo eliminaron, también en cuartos de final, con el Piojo Herrera al mando de la pandilla. Un sprint, oye, Serafín va y lo choca y no lo hace nada, y se va a Quiquín y le saca como 5 metros de ventaja. Centro que quiso hacer disparos, no sé qué quiso hacer, se le va a Cristian y gol. Y dices, oye, ¿qué le echaron a ese Cruz Azul? Y yo le dije, oh, fue aquella ocasión que se inyectaron esa sustancia que dura 3 semanas el efecto, para potencializar, para tener más energía. Oye, oye, ¿y quién dijo? Y ustedes me pueden decir, nada, me está choreando. ¿Qué pasó con Carmona? ¿Por qué lo suspendieron? ¿Recuerdan ustedes? Ahí están. Y así nos vamos. Ah, y recuerdo muy bien aquella ocasión. El Loco Abreu sale, lo expulsan. Expulsaron a Loco Abreu, escuchen nada más el contexto. Expulsan a Loco Abreu. ¿Cómo expulsas a un delantero que no tiene nada de malicia en el campo? Al contrario, es el que recibe, el que le pones la guadaña, el que le das y le atizas. Bueno, lo expulsaron y sale enchilado, Loco Abreu, y le echa un ojo a Miguel Herrera y le hace. Nos están robando, nos están robando. Y hoy, nos robaron un penal al menos de 10 minutos. Penal clarísimo, clarísimo. Y ok, lo puedo entender. El árbitro no lo vio, el abanderado no lo vio. Está bien. Tienen las cositas esas que tienen los caballos. Ok, no lo veas. Pero está el VAR. ¿Y cómo es posible que el VAR? Por lo menos, oye, ven a ver, a ver si es penal o a ver si no es. Pero revísala. No, para nada. Vamos a cuchillar al Monterrey. Porque ellos ya sabían que la América estaba goleando. Entonces, ¿qué quiere la prensa capitalina? ¿Qué quiere la federación? ¿Qué quiere la Liga MX? Un clásico joven. Se quiere sacar la espina de aquellos 7 goles. Pero, en la América se agarra Cruz Azul y mete 14. En los dos juegos. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Recuerden ustedes. Equipos ofensivos. La única manera de tenerlos son con equipos. O exageradamente defensivos. Y tenemos al Rey Midas. Especialista en hacerlo. Nos vamos para atrás con el Bucetich. Y hazle como quieras. Espero. Espero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!